muy buenas familia y bienvenidos una vez más a este su canal jose blog recuerda suscríbete y activa la campanita para que no te pierdan ninguno del contenido que estoy subiendo acá bueno familia y como ven estamos en un ambiente un poquito diferente y hoy quise venir acá para explicarle una pregunta que me hacen bastante con respecto al trading jose en qué tiempo yo puedo tener resultados cuando voy a ser rentable porque yo no tengo suerte porque yo le doy para arriba y se va para abajo que es lo que está pasando conmigo que no tengo señores esto no se trata de suerte esto no es cosa de suerte esto es paciencia mucha práctica y en qué tiempo vas a tener los resultados pues de family así como yo no te podría decir en qué tiempo me voy a hacer ejercicio tener una buena alimentación dedicarle tiempo invertir sobre todo que muchas personas piensan que viendo tutoriales en youtube y ese tipo de cosas van a ser rentables o van a tener la mentalidad correcta para esto no señores en esto del tren se debe de invertir así como tú vas a la universidad invierte un montón de tiempo y dinero para salir a una profesión que tú no sabes si realmente la base ejercer ok es algo verdad muy deprimente muchas veces tú no sabes si realmente vas a vivir de eso pero tú inviertes dinero y tiempo entonces en el trading también tienes que invertir dinero y tiempo no solamente el dinero que tú vas a poner en tu cuenta sino también dinero para aprender libros que tienes que leer cursos que tienes que comprar o sea son muchas cosas que se tienen que hacer entonces los resultados físicos así como también en el trading toman tiempo no va a ser yo no me voy a tomar una pastillita al otro día vamos a ser compadrita tengo que alimentarme bien invertir en alimentos que me que sean saludables para mi cuerpo y también hacer ejercicio y ser disciplinado con eso así que así es la cosa pero lo que te quiero decir si es realmente lo que esto a ti te gusta lo que te apasiona en lo que tú entiendes que puedes obtener tu libertad financiera entonces tienes que dedicarle tiempo y ser disciplinado porque ciertamente la práctica como dicen por ahí hace el maestro ok entonces en qué tiempo vas a ser rentable como te digo ya eso va a depender mucho de ti lo que sí te quiero dar un consejo es de que si entiendes que esto es lo que realmente tú quieres no desmayes sigue y sigue practicando por esta razón nosotros en ti profe academy free que te dejo el enlace ahí en la descripción nosotros tenemos estrategias y tenemos también un mini curso totalmente gratis donde tú puedes aprender a sacar las analíticas verdad para que tú puedas empezar a tener resultados con esas estrategias ahora bien qué es lo que te recomiendo para que también tú vayas evolucionando más rápido lo primero es que busca un horario específico para tú hacer tu estudio tu cooperativa para tú practicar ya sea en demo o sea en real empezando con poco capital hazlo en un lugar a una hora en la que tú estés lo más tranquilo posible que no haya distracciones que no haya como esto aquí un montón de bulla sino que estés tranquilo ya sea en tu casa o en una oficina donde tú estés lo más tranquilo posible ok y cero distracciones y se consistente si es de lunes a viernes de lunes a viernes tú vas a practicar o vas a hacer tus operativas y ya los fines de semana entonces tú descansa o si solamente los fines de semana que tú tienes para practicar entonces dedícate a eso que también aprovecho para anunciar los fines de semana vamos a estar enviando señales totalmente gratis también de nuestro grupo team profit academy free el enlace ya te dije te lo dejo ahí con los pasos que tienen que seguir para formar parte de esto de esta academia totalmente gratis entonces como te digo dedícale tiempo un momento específico y recuerda no desmayar si es lo que te gusta si lo que te apasiona lo que tú entiendes que te va a dar la libertad financiera entonces tienes que sí o sí dedicarle tiempo y no estar pensando que vas a encontrar una estrategia o un curso que en dos o tres días te va a ser rentable porque esto toma tiempo y por lo regular esto es para personas que no se rindan por esta razón es que tú ves que muy pocas personas llegan a ser rentables porque porque esto no es de la noche a la mañana como muchos andan por ahí diciéndote que tú vas a ser rentable o que vas a ganar en una equis cantidad el que te garantice a ti una ganancia en esto te está metiendo así que ten mucho cuidado así que nada espero que esto pues le ayude a tomar una mejor perspectiva de lo que es el trading a ser paciente a practicar sobre todo esto no es de la noche a la mañana así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye